Recientemente el Departamento de Hacienda anunció que Amazon y entre otras empresas eventualmente estarán cobrando el Ibu por internet. Entonces mucha gente está molesta y dice pero ¿cómo va a ser este país? Está chocante. Nosotros por lo menos está como un alivio, ¿no? Un espacio en donde pueda comprar mis cosas. Muchos centros comerciales cerraron también. ¿Esto es bueno? ¿Esto es malo? ¿Cómo tú ves esto? Mira, si es bueno o malo, depende de los ojos que se vean. Como puertorriqueño es bueno porque la realidad del caso es que Hacienda recibe recaudos adicionales. Todos sabemos que Hacienda tiene un problema de recursos, ¿no? Que tiene muy pocos ingresos para la cantidad de gastos que tiene. Y en esta forma que estas compañías han aceptado cooperar con Hacienda y cobrar ese Ibu en el momento de la venta y remitirlo a Hacienda, pues ciertamente es un beneficio para Puerto Rico. Desde el otro punto de vista, hay muchas personas que están sentidas u ofendidas porque ahora le van a cobrar el Ibu y estaban acostumbrados a no pagar el Ibu. Pero muchas de estas personas no saben que siempre habían tenido que pagar el Ibu. Lo que pasa es que quizás no había nadie fiscalizándolos o no era tan claro que tenían que hacerlo. Pero la gente tenía que hacer eso. Correcto, siempre. Entonces supone que si yo compraba algo en Amazon y me llevo un paquete yo inmediatamente sacara mi chequera y sumara. Correcto. Ok, 6 dólares, déjame a mi 11.5. Correcto. Esto no es nada nuevo. Esto ha existido siempre. Pero eso nunca nadie lo hizo. Bueno. Si lo hicieron o no, yo no sé. Pero siempre ha existido y siempre se suponía que uno cuando compraba por internet y recibiera la mercancía, fuese a Hacienda a pagar la contribución relacionada a ese artículo que se compró. Y otra cosa que debemos considerar también es el punto de vista de los comercios locales. Muchas veces nosotros como consumidores o como negocio inclusive compramos por internet y no nos cobraban el Ibu, ¿verdad? Porque simplemente esas personas que nos vendían las cosas por internet no tenían ese requisito de cobrar el Ibu. Pero eso es una relación desfavorable con los comercios locales que tienen que cobrar el Ibu. Por ejemplo, si tú eres una compañía que vende computadoras pues yo como cliente puedo ir a tu tienda, probaba la computadora, veía lo que quería comprar y demás y después podía entonces venir en cualquiera uno de estos portales por internet hacer la misma compra en la misma computadora pero ahorrarme el Ibu. Eso obviamente afecta el comercio local porque yo discriminé o ese comercio discriminó contra el comercio local por comprarlo por internet y de esa manera ahorrarse el Ibu. Así que de esta manera sí ayuda a los comercios locales porque los pone en el mismo nivel de competencia. Hasta este momento pues era una competencia no justa porque uno siempre podía comprar las cosas a través de internet y entonces pues si no se lo compraba a la empresa local pues esa empresa local pues se afectaba. Y eventualmente el empresario local puede desaparecer. Correcto, correcto. Porque no hay nadie que pueda superar un 11.5% de ventaja. Correcto, yo creo que ciertamente es beneficioso el que Hacienda haya podido lograr esto para poder equiparar las cosas ya que a futuro lo que se prevé es que va a haber muchas más ventas por internet. Recientemente cerró Toys R Us a modo de ejemplo y una de las razones que dio fue que no podía competir con su competencia a través del internet y que básicamente pues las ventas por internet iban a seguir subiendo y las ventas en las tiendas de ladrillo por decirlo así las que están aquí físicamente pues cada vez van a ir bajando más. Por lo tanto si Hacienda ha logrado la forma de que las ventas por internet tributen pues de alguna manera lo que están haciendo es compensando y asegurándose que sobreviven porque en la forma y manera que todas las tiendas físicas en Puerto Rico vayan disminuyendo sus ventas porque las de internet van subiendo pues si el e-book que ellos cobraban era de estas tiendas y cada vez van a hacer menos y las de internet van a hacer más pues obviamente esto era un tema también de supervivencia. Antonio, yo sé que esto no va a pasar pero si la gente comprara en otros sitios que no están atados al reglamento nuevo de ventas por internet como Wish o estos sitios chinos otros países y me llegó una mercancía yo estoy supuesto a emitir el e-book de esa mercancía aunque esta compañía por decir China y cualquiera de las compañías múltiples que hay no cobran el e-book pero yo estaría el ciudadano estaría impuesto obligado. Sí, como siempre ha pasado o sea si el que te lo vende no te lo cobró en el momento de la venta pues cuando llega esa mercancía uno está obligado a ir a hacer ese pago en la hacienda. Otro tema importante que quizás es algo gris todavía es que estos acuerdos que está llegando a hacienda con estas compañías que venden por internet hasta cierto modo de voluntario porque estas compañías en realidad no tienen jurisdicción, algunas de ellas no tienen ninguna jurisdicción en Puerto Rico y si que la realidad del caso es que no tienen por qué ayudar a Hacienda con este tema por lo tanto Hacienda no puede obligar a todo el mundo que vende por internet en Puerto Rico y se está enfocando pues en aquellas compañías que tienen más ventas en Puerto Rico, cosas de coger las que más, quien más podría cobrar ese impuesto y entonces pues se están enfocando a esas compañías grandes. Pero la realidad del caso es que muchas compañías venden en Puerto Rico y todas esas pequeñas probablemente sigan vendiendo sin cobrar el IVU y pues estaría en responsabilidad de cada uno pues cuando reciba esa mercancía pues ir a Hacienda y hacerse. ¿Qué puede exponerse por ejemplo un ciudadano que decida decir ok yo voy a comprar esto en China y si me cogen me cogen si no no o la cosa está mala porque también hay que reconocer que hay muchas de estas personas que se quedaron sin empleo y hay muchas vertientes, muchas cosas que están en la calle. ¿Se expone a algo el ciudadano de alguna penalidad de Hacienda o Hacienda Invescita? Sí claro, el código siempre tiene sus penalidades y sus intereses y todas esas cosas. ¿Yo iba a investigarte a ver o qué? La verdad es que esto ha pasado muy poco, yo no conozco a nadie que le haya pasado esto en su pasado que le hayan tocado la puerta y le han dicho oye me da el IVU por esa mercancía que te digo por internet que no reportaste. Una de las cosas y es curioso que sale con acción ahora pero una de las cosas que sí Hacienda ya había logrado era que aunque estas compañías quizás no cobrasen el IVU al momento de hacer la venta que por lo menos se lo informaran Hacienda y se lo informaran al individuo diciéndole al individuo oye tú compraste esto por internet y yo se lo dije Hacienda y que era por lo menos el primer paso que había logrado Hacienda de por lo menos que estas compañías informaran las ventas que tenían y que le dejaran saber al individuo que le habían informado de esa venta de Hacienda cosa de que el individuo tuviese una presión o un incentivo adicional por hacer las cosas bien ¿verdad? Ir a Hacienda a pagar su contribución ya que el individuo iba a saber que Hacienda lo sabía ya. Por lo tanto era uno de los primeros pasos que se había logrado recientemente el poder lograr que estas compañías que vendían en Puerto Rico aunque no cobrasen el impuesto que por lo menos informaran que habían tenido estas ventas en Puerto Rico y que le darán saber al que las compró para que entonces esa persona pues pudiese ir Hacienda a hacer su pago. Gracias Antonio, super interesante la información. Buen día. Buen día.